Tras una sentencia judicial del Poder Judicial para la mañana de este miércoles, se programó el desalojo de una parte del terreno donde se encuentra actualmente la piscina municipal en la urbanización La Rinconada. Tras conocer el hecho, decenas de pobladores entre trabajadores de la municipalidad y vecinos de la urbanización La Rinconada se concentraron en los exteriores de la piscina municipal a fin de evitar dicha diligencia. Como las autoridades se prestan para poder, de repente, respaldar a los delincuentes, a los traficantes ¡No es posible! La autoridad debería de estar con el pueblo, que se riega a nuestras calles verdes, nuestras calles funciones, sin embargo, no lo hacen. ¡Fuera traficantes! ¡Fuera traficantes! ¡Fuera traficantes! ¡Fuera traficantes! ¡Fuera traficantes! ¡Fuera traficantes! Bien, estas son la protesta conjunta de los vecinos de La Rinconada, quienes han cuestionado también a los efectivos en medio de esta acción que ha sido suspendida. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Pasado las horas, los magistrados del Poder Judicial determinaron el desalojo debido a la falta de garantías. Por su parte, el gerente de Desarrollo Urbano indicó que presuntos traficantes de terrenos estarían sorprendiendo a la autoridad judicial con documentos falsos. Efectivamente, hace años se había emitido una sentencia favoreciendo a la persona que mencioné y el juez quiere darle posesión de este espacio público, lo cual sería un tremendo error. No, como ocurrió en 2018 con San Julián, donde han sido los fiscales quienes entregaron una parte del espacio de reclusión. No está ubicado en ese lugar, tal vez sea al frente o en la otra manzana. ¿Cuál es el nombre de las personas implicadas, en este caso de los presuntos invasores? Es, en el expediente figura Elizabeth Ortiz Cáceres, que reclama su propiedad.